Bueno, el Gobierno Municipal quería manifestar su preocupación por una campaña y maniobras de hostigamiento que evidentemente está sufriendo el Intendente Barisco desde hace un tiempo. En particular nos ha llamado mucho la atención noticias aparecidas en el diario Clarín, un diario que respetamos mucho, que tiene una inmensa trayectoria en la Argentina, pero que ha recordado cuestiones desde hace 10 meses que pasaron en la ciudad al Intendente Barisco. Ninguna novedad, ninguna noticia reciente, todas cuestiones del pasado. Y se evita, por ejemplo, alguna cuestión mucho más reciente como es el tema de los contratos truchos en la legislatura de la provincia de Entre Ríos. Entonces nosotros pensamos, como el presidente del Senado de la provincia, es el vicegobernador Val, que es precandidato intendente, a su vez, como todos sabemos, pensamos que hay una desigualdad en la información. Por un lado se recuerdan cosas del pasado, ninguna novedad, y por otro lado no se pone sobre el tapete algo absolutamente actual como es el tema de los contratos truchos en la legislatura de la provincia de Entre Ríos. Creemos que hay una intencionalidad electoral, evidente, hay un ánimo de deteriorar electoralmente al Intendente Barisco, que como todas las encuestas lo indican, para nosotros está ganando claramente nuevamente la ciudad de Paraná como fue en el 2015 y en el 2017. Y además hay que tener en cuenta que un triunfo claro de cambiemos en la ciudad de Paraná ayuda mucho, porque se van a ganar otros varios departamentos, a que Atilio Benedetti sea el futuro gobernador de la provincia. En este marco creemos que sectores del gobierno provincial, algunos sectores de la justicia provincial y algunos pocos periodistas de la ciudad, se hacen eco de esto, promueven este tipo de campañas de difamación, de operaciones, para deteriorar, insisto, a uno de los principales electores que tiene Cambiemos, quizá el principal elector que tiene Cambiemos en Entre Ríos, que es el Intendente Sergio Barisco. Cuando acá, insisto, hay por ejemplo un ex gobernador como Eury Barri, socio actualmente del gobernador, que tiene que dar muchas explicaciones a la justicia y que se hace muchos meses que está acusado de enriquecimiento ilícito y parece que le cuesta responder, la justicia se va en peritaje tras peritaje, investigaciones tras investigaciones, y que no dan la cara, no terminan nunca de explicar cómo han hecho para enriquecerse en la función pública. Es muy sencillo hacerlo. El show era para...